Música Estamos de vuelta aquí en Debate de Noticias y está con nosotros Juan Carlos Rojas, él es gerente general del Gérald Nature Resort y Spa, que es un centro de hospedaje y recreación ubicado en el sur del Ecuador. Él está mirando una manera de promoción de este importante centro de hospedaje que queda en el cantón de Arenías, en el sur del Ecuador. Y para que nos explique un tanto de qué se trata todo esto, está con nosotros Juan Carlos Rojas, el gerente general de Gérald Nature Resort y Spa. Aquí le damos la bienvenida. Buenas noches, bienvenido al programa y bienvenida a Piura, al Perú, Juan Carlos. Buenas noches Gastón. Primeramente agradecerte por el espacio que nos brindas en tu programa. Bueno, nosotros estamos aquí en representación de Gérald Nature Resort y llegamos el día de ayer y estamos haciendo un pequeño recorrido por los principales medios de Piura para dar a conocer los principales atractivos turísticos que tiene la región sur del Ecuador, que colinda con la región norte, en este caso del Perú. Son muchos atractivos que muy pocos conocemos, inclusive los ecuatorianos por falta de promoción. Claro, principalmente acá los piranos, mayormente lo que significa el sur del Ecuador, pues conocemos Loja, conocemos Guayaquil y Cuenca, pero muy pocas veces hemos escuchado hablar de Arenías. Bueno, pues explícanos, Juan Carlos, ¿qué es Arenías? ¿Es una provincia, un cantón? Explícanos, por favor. Bueno, Arenías es el cantón más extenso de la provincia de Loro. La capital de la provincia de Loro es Machala. Arenías se encuentra aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Machala. Arenías tiene muchos atractivos turísticos que muy pocas personas lo conocen. Dentro del cantón Arenías, muy cercano a él está el bosque petrificado Puyango, que es el tercer bosque más grande del mundo, de este tipo de bosques petrificados. Aparte es el único en su especie, el cual contiene biodiversidad porque los demás son áridos. Adicionalmente tenemos cerca Arenías cultivos de camarón y banano orgánico, el cual nosotros estamos actualmente ofreciendo tours para poder conocer todo el proceso desde la cosecha hasta la industrialización del mismo. Es decir, que ustedes están promocionando un paquete turístico para visitar Arenías, para conocer Arenías en el sur del Ecuador. ¿Cómo pueden hacer los piranas que desean conocer más sobre este fascinante país del que son ustedes, el Ecuador en este caso concretamente de Arenías? ¿Qué es lo que tiene que hacer un pirano para poder viajar hasta allá? A través de ustedes, por supuesto. Bueno, nosotros nos encontramos en este momento en una campaña trabajando con las principales agencias y mayoristas del norte del Perú. Estar tan cercanos al Perú para nosotros es una ventaja, ya que contamos con una infraestructura muy grande que puede albergar desde grandes congresos al turismo natural convencional, pues no, el turista que va por hacer un viaje de entretenimiento, de paseo. Correcto. Y el Hillary Nature Resort Spa prácticamente es una gran alternativa para aquellos piranos que deseen conocer, o peruanos, puede ser trujianos, chiclayanos, que deseen conocer este importante cantón como es Arenías a través del Hillary Nature. Churro, explíquenos un poquito más del Hillary, ¿qué comodidad le ofrece al visitante, qué servicio le ofrece al visitante para que sea su estadía más placentera y cómoda en Arenías? Hillary Resort es un producto todo incluido, es decir, usted paga por una tarifa, usted tiene un hospedaje en el cual tiene alimentación, todo incluido tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena. Adicionalmente a eso tiene actividades de entretenimiento dentro de la tarifa, que son sin ningún costo, tiene bebidas tanto soft como alcohólicas ilimitadas, tiene acceso a nuestro zoológico. Dentro de Hillary tenemos un zoológico con alrededor de 120 animales, 60 especies. Es más, ganamos el concurso del mejor zoológico del Ecuador por nuestro manejo y manuales de procedimientos. Adicionalmente tenemos algunas actividades nocturnas de entretenimiento, como son shows de baile y cerramos con broche de oro en la discoteca, para los que quieren divertirse más no poder. Claro, el paquete turístico incluye para familias, personas individuales, parejas, si nos puede dar más o menos el estimado de dinero con que debe contar el visitante en este caso. Un paquete, por ejemplo, de dos días, tres días, no sé cómo están organizados ustedes. Claro, nosotros hemos sacado un paquete de tres noches para el mercado de Ecuador. Actualmente estamos negociándolo para acá en Piura, pero por la diferencia de impuestos, el IGB que ustedes tienen que pagar acá, en Ecuador lo estamos comercializando actualmente desde 349 dólares, tres noches, cuatro días. ¿Cuánto? 349 dólares, tres noches, cuatro días, ¿no? Tres noches, cuatro días, ya, correcto. Sí, por persona. Y eso le incluye adicionalmente dos deportes extremos, porque dentro de Hillary tenemos también alrededor de cinco actividades de deportes extremos, que van desde canopy, rappel, muro de escalada, bicicletas, cuadrones. Correcto. Juan Carlos, cuéntame, ¿cómo es la fluencia turística de peruanos hacia el cantón de Arenillas, a esta parte sur del Ecuador? ¿Es fluida o falta un poquito más de transitabilidad entre peruanos para que van a este cantón de Arenillas? Hay muchos peruanos que van a Ecuador, pero no necesariamente Arenillas, porque actualmente Arenillas se está constituyendo como un destino turístico. Arenillas, como usted lo mencionaba, era un destino desconocido en el medio. Muchos de los peruanos generalmente van a las playas, en Salinas, o van a Loja, pero Hillary es el destino más cercano con respecto al Perú que tiene el Ecuador. Por ende, corremos con una ventaja, ¿no? Como tenemos un centro de convenciones que puede albergar hasta 600 personas, tengo entendido que en el norte del Perú no existe un centro de convenciones de tan grande magnitud. Correcto. Muy bien, entonces ya saben ustedes, ahí tenemos precisamente imágenes de lo que significa el cantón de Arenillas. Ese es el paisaje natural de Arenillas, Juan Carlos, ¿no? Sí, eso es, son imágenes dentro de Hillary. Hillary está en un entorno natural, está dentro de un bosque seco tropical, el mismo que lo pueden encontrar dentro del bosque petrificado Puyango. Imágenes. Entonces, amigos televidentes, ustedes están debidamente informados de este nuevo punto turístico que promete bastante, sobre todo un punto turístico natural, por su belleza natural, como es el cantón Arenillas, que tiene una serie de atractivos naturales para poder conocer aquí, no más cerca, en el sur del Ecuador, con una tarifa bastante cómoda para de repente ir con una familia, con una pareja, con una esposa, con los hijos y conocer un nuevo trocito de este importante país, este maravilloso país como es el Ecuador. Nuestros hermanos ecuatorianos están aquí promocionando la visita al cantón Arenillas. Para recoger más información de cómo llegar hasta este punto del Ecuador, ustedes tienen una página web, a ver si nos informas, Juan Carlos. Bueno, para todas las personas que quieran saber más información de Hillary, pueden entrar a www.hillaryresort.com o pueden encontrarnos en la fanpage de Facebook, Hillary Resort. Ahí encontrarán toda la información adicional. Adicionalmente, nosotros tenemos operadores que están contestando continuamente las preguntas que se generan dentro de la fanpage de Facebook. Y bueno, nuestros números de teléfono, si es que desean hacer alguna reserva directa, son el 593-7372-60. Muy bien, Juan Carlos, entonces, ustedes el día de mañana tienen una reunión también con los colegas periodistas de acá de Piura para informar acerca en detalle de este nuevo punto turístico como es Arenillas a través del Hillary National Resort y Spa. El día de mañana, ¿dónde va a ser y a qué hora se nos informa, Juan Carlos? Sí, Gastón, justamente nosotros nos encontramos aquí para hacerte una invitación formal. El día de mañana vamos a hacer un desayuno de negocios, una presentación del producto como tal en el Hotel Río Verde en el Salón Las Palmeras a las 8 de la mañana. Correcto, Juan Carlos, encantado de que hayan visitado nuestro programa. Ustedes vienen desde el Ecuador, prácticamente son los primeros contactos que tienen con la prensa piurana. Y les deseamos toda la suerte, pues, y que hayan bastantes piuranos que viajen de pronto en los próximos días, semanas, hacia Arenillas, Ecuador a través y se alojen, pues, en este importante Resort, el Girale, Nachur y Spa en el Canto de Arenillas. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias y hago extensiva la invitación para todos los piuranos y no solo los piuranos, sino también la gente de Tumbes y la gente de los alrededores, ¿no? Es un producto muy nuevo y tiene muchas alternativas para todo tipo de gustos. Correcto, Juan Carlos. Bueno, nuevamente agradecimiento y que su estadía placentera con la tuya y la de tus amigos ecuatorianos sea muy estimada aquí en Perú, en Piura. Muchas gracias. 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 Gracias.